El libro de Levítico 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 ni complaciendo al grande. Con justicia juzgarás a tu prójimo. No andarás chismeando entre tu pueblo. No atentarás contra la vida de tu prójimo, yo Jehová. No aborrecerás a tu hermano en tu corazón. Razonarás con tu prójimo para que no participes de su pecado. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. Hace unos meses alguien me preguntó, ¿cómo me deshago del rencor? ¿Cómo me deshago del rencor? Esa pregunta me dio la idea de volver a nuestros estudios súper prácticos y comenzar una serie de ¿cómo me deshago de? ¿Cómo me deshago? Por ejemplo, veremos Dios mediante, ¿cómo me deshago del enojo? ¿Cómo me deshago de la tristeza? ¿Cómo me deshago de la envidia? ¿Cómo me deshago del miedo? Dios mediante en el futuro tendremos oportunidad de estudiar esos temas. Esta mañana veremos ¿Cómo me deshago del rencor? Lo primero que tenemos que hacer es definir, estudiar el rencor en sí. ¿Qué es el rencor? ¿Cómo es? ¿Y contra quién es? La Real Academia Española define rencor como un resentimiento arraigado y tenaz, un resentimiento arraigado y tenaz. Y tuve que buscar la palabra resentimiento. ¿Qué quieren decir con resentimiento? Es un sentimiento, un pesar, un enojo por algo. Y la palabra bíblica, la palabra hebrea, resalta esto del enojo. Rencor es cuando guardas enojo contra alguien. Hay un profeta de nombre Amos, el capítulo 1, el versículo 11, dice así. Así ha dicho Jehová, por tres pecados de Edom y por el cuarto no revocaré su castigo, porque persiguió a espada a su hermano y violó todo afecto natural. En su furor le ha robado siempre y perpetuamente ha guardado el rencor. Y perpetuamente ha guardado el rencor. Unas versiones, en vez de traducir perpetuamente ha guardado el rencor, traducen aquí perpetuamente ha guardado la furia, perpetuamente ha guardado la ira, perpetuamente ha guardado el cólera, la cólera. Y de eso se trata el rencor, tener un enojo, una ira, un cólera guardado contra alguien. Ahora, porque es algo guardado, en el no guardado, ira guardada, no se ve, es algo del interior, es algo del corazón. A lo mejor puede ser que hay una persona rencorosa que se les nota luego luego el rencor, porque no le abran a la otra persona, porque pasa a la otra persona y con una cara fea. Y se nota el rencor, pero generalmente el rencor es algo interior, es algo escondido, algo guardado. Y esto hace del rencor algo de lo más peligroso, porque puede que seamos rencorosos y nadie lo sepa. Puede ser que tengamos un rencor contra cierta persona y ese hermano, esa hermana ni se lo imagina. Según ella, según él está bien con usted, no hay ningún problema, pero usted tiene ese enojo, ese rencor contra esa persona. Otra cosa muy peligrosa del rencor es que como todo pecado engaña, todos los pecados engañan, ya estudiamos eso. Y el rencor es así, el rencor también engaña y a veces se hace pasar como una virtud. Por ejemplo, puede ser que tengas un rencor contra el hermano Tiburcio. Para los que no visitan, no hay ningún hermano Tiburcio aquí, pero es el hermano Tiburcio, que siempre le llamo la culpa de todo, ¿verdad? Tienes algo contra el hermano Tiburcio. Y tú piensas, bueno, es que el hermano Tiburcio me hizo una injusticia. No puedo estar contento con su pecado contra mí. Yo no le voy a hablar, no le voy a ayudar hasta que reconozca que me hizo mal y se arrepienta. Se lo merece que yo no le hable. No puedo ser amigo de pecadores hipócritas, menos de un hermano hipócrita. Yo no. Y eso es lo que pensamos. Pero está mal. Eso no está bien. Por supuesto que no. Y el rencor también es lo más peligroso porque a veces no lo reconocemos como el problema. Por ejemplo, pasa que muchos de los problemas entre los padres y los hijos son causados por rencores. Puede ser que el padre no reconozca esto, que hay ciertos rencores que ha causado porque tiene cierto favoritismo hacia un hijo, hacia una hija. Como en el caso de José. ¿Se acuerdan niños? En el caso de José, sus hermanos ahí vivían en rencor y había grandes problemas en la familia. Hasta lo vendieron. ¿Por qué? ¿Por qué? Tenían un rencor. Era el favorito de su padre. ¿A él? ¿A quién le dio ese vestido de colores? Pues a José. Y tenían esos roncores y luego, luego se notaba. Leemos la historia y luego, luego se nota el favoritismo de Jacob por su hijo José. El hijo puede que tenga algún rencor contra el padre porque el padre le prometió cuando tenía cuatro años, te voy a comprar uno de esos carritos inalámbricos de control remoto. Y desde que tiene cuatro años, ahora tiene cincuenta años y el hijo tiene ese rencor porque nunca le compraron ese carrito de control remoto. puede ser. O lo más terrible es cuando hay un rencor porque dice, no, mi mamá es una hipócrita. Mi padre es una hipócrita. Va a la iglesia y muy lindo, muy santito, pero en la casa es un ogro malhumorado. En la casa ahí está ella grita y grita y grita. Y hay rencores, enojos, amarguras. Y el problema, hermanos, es que esos sentimientos muchas veces no son reconocidos como rencores y por lo tanto no se solucionan, sino que se van acumulando y se vuelven más arraigados y son más difíciles de extraer, son más difíciles de extirpar. Y así pasa también entre los esposos. Eso es muy peligroso. Puede ser que la esposa tenga rencores desde el noviazgo, desde que se casaron. El esposo le había prometido, cuando nos casemos te voy a llevar de luna de miel a Hawái. ¿A Hawái? Y la lleva al gavilán y está seco el gavilán. Y está eso desde ahí. Y realmente no le ha dicho nada. El esposo ya no le abre la puerta del carro, ya no le dice cosas bonitas, ya no las saca, ahora le dice gorda, vieja y no dice nada la mujer. Pero están esos rencores, esas fricciones, esas amarguras ahí. La esposa se la lleva en la calle, que es visitando amigas, que de compras en la zumba. Y el esposo enojado porque llega a la casa, nadie lo atiende, si tienen que ir al Oxxo a comprar un hot dog del Oxxo. Y esos sentimientos se van acumulando hasta crear los más horribles rencores. Ahora, uno puede tener esos rencores contra el esposo, los padres, los amigos, los hermanos, los maestros, las autoridades, los suegros, los vecinos, pero los rencores más peligrosos son los rencores contra Dios. Y esto, hermanos, a lo mejor lo hacemos inconscientemente, no lo decimos. Pero puede ser que en nuestro corazón tengamos contra Dios que no somos más guapos, que no tenemos tanto dinero como el amigo. Puede ser que tengamos contra Dios que no tenemos ciertos talentos o ciertos dones. Puede ser que tengamos cierta amargura contra Dios por la enfermedad que tenemos, si es crónica o cierta discapacidad. O que estemos enojados contra Dios por alguna tragedia que sucedió en nuestra vida. Y nosotros sabemos que pasa lo que pasa, es de Dios. Y sabemos aquí en esta iglesia especialmente, Él está en control, por supuesto, y si nos pasa algo, sabemos que es de Dios. Y por lo tanto, cuando nos pasa una tragedia, un accidente o algo, estamos contra Dios. No levantamos las manos, no hablamos mal de Dios, pero en el corazón hay algo. ¿Por qué? ¿Por qué me quitó a mi padre? ¿Por qué me quitó a mi madre? ¿Por qué me quitó a mi hijo? ¿Por qué me quitó a ese amigo? ¿Por qué me quitó de ese lugar ahora? ¿Por qué? Y esos sentimientos van creando profundos rencores que afectan tu cristiandad y afectan toda tu vida. Oye, ya vimos qué es el rencor, cómo es y contra quién es. Ya vimos el problema, ahora veamos la solución, de eso se trata el sermón. Ya sabes que tienes rencores, ya a lo mejor has detectado, ah, es cierto, yo he pensado eso, yo tengo eso. Pero ¿cómo te deshaces de eso? ¿Cómo te deshaces del rencor? Oye, número uno, para deshacerte del rencor, tienes que conscientemente reconocer que el rencor es un pecado sumamente engañoso y peligroso. Conscientemente, darte cuenta, reconocer que el rencor es un pecado sumamente engañoso y peligroso. Dios expresamente nos dice, no guardarás rencor, lo leímos en Levítico capítulo 19. No guardarás rencor, es un mandamiento de Dios. Dios no permite el rencor, no es algo bueno, no es una virtud, es un pecado contra Dios, como vimos el domingo pasado, es una traición, es rebelión contra la majestad de Dios. Ahora, hay unos aviones de guerra, en inglés se llaman stealth, no sé cómo se dice en español. Son unos aviones de guerra modernos que los radares no los detectan, no los detectan. Y así pasa con los rencores, no se ven, pero allí están. Y muchas veces pasa que nosotros no nos damos cuenta que están ahí. Hay que descubrirlos, hay que concientizarnos de eso, hay que identificar esos sentimientos como rencores y deshacernos de ellos. Verlos como lo que son, grave pecado contra Dios, son virus que son peligrosísimos, son cánceres del alma, carcomen el interior de nuestras vidas. Número dos, primero tienes que identificarlo conscientemente. Número dos, para deshacerte del rencor, tienes que considerar que es un pecado que se multiplica y te afecta a ti. Es un pecado que se multiplica. El rencor está mal en sí, por supuesto. Pero lo peor del caso es que se multiplica, aumenta, progresa. Es un cáncer que se va multiplicando. El rencor te provoca a ser mentiroso, a ser un hipócrita. ¿Por qué pasa la hermana? ¿Cómo está, hermana? Hace mucho que no la veo. Y por dentro, una, ay, cómo quisiera. Hipocresía. Es pura mentira. El rencor te lleva a odio, a ser orgulloso. ¿Supiste lo que hizo el hermano Tiburcio? ¿Sí supieron? Fíjense, la semana pasada, a las dos de la mañana. ¿Por qué? ¿Por qué esos chismes? Tienes ese enojo, ese rencor y quieres hablar mal del hermano. Quieres vengarte. Tienes eso, y no sé cómo se dice en español. You want to put down the other person. ¿Quieres que la otra persona, apachurrarla, aplastarla, menospreciarla? Ahí los que saben inglés después me dicen cómo puedo decir eso. Put down Esa persona No más no El rencor te provoca eso El rencor Te puede provocar el asesinato ¿Daben cuál fue el primer homicidio? Caín mató a Abel ¿Por qué lo mató? ¿Por qué lo mató? Era rencor Era rencor Y recuerden el Señor Nos enseña en Mateo 5 Enojarte contra otra persona Es homicidio Es homicidio, es asesinato Ahora si tienes rencores contra tus padres Eso te afecta mucho Te puede causar úlceras Te puede causar anorexia Te puede causar dolores de cabeza Glotonería, gritería Que te encierres en ti mismo Rebeliones juveniles, malas calificaciones Tienes problemas con tus padres Te van a causar muchos problemas espirituales Y muchos problemas aún físicos Si tienes problemas de rencor contra tu pareja Tu esposa, tu esposa Vas a tener problemas de comunicación Problemas con tus hijos Va a afectar a tus hijos eso Porque tus hijos lo van a reconocer Aunque tú no lo veas Vas a tener problemas con tus suegros Problemas con tus yernos Problemas en la cama Problemas en tu vida espiritual Como dice San Pedro Tus oraciones van a ser estorvadas Si tienes esos rencores Ahora, el peor de los rencores ¿Cuál es el peor de los rencores? El peor de los rencores es el rencor contra Dios Eso te puede llevar a una hipocresía en la adoración ¿Qué hipocresía? Tener renojo, rencores, amarguras contra Dios Y venir aquí y cantar tan bonito Y saludar tan bonito Y estar en la iglesia ¿Qué hipocresía? Pero te va a llevar eso a no leer la palabra de Dios Te va a llevar eso a no orar Y te puede llevar a una rebeldía franca y directa contra Dios De tal manera que te abandones al mundo Te abandones a los placeres de este mundo Y a lo último te puede llevar hasta el ateísmo Ese rencor contra Dios Muy feo y horrible Número 3 Para deshacerse del rencor Tienes que despertar al hecho Que Dios lo castiga con muchos azotes Dios castiga el rencor con muchos azotes Leímos en la profecía de Amos 1.11 Así ha dicho Jehová Por tres pecados de dom y por el cuarto No revocaré su castigo ¿Qué hizo? ¿Cuáles son los pecados? Persiguió a espada a su hermano Violó todo afecto natural En su furor le ha robado siempre Y perpetuamente ha guardado el rencor No voy a revocar su castigo, dice Dios Proverbio 26.26, los versículos 6 a lo monos dice El que odia disimula con sus labios Mas en su interior maquina engaño Cuando hablare amigablemente no le creas Porque siete abominaciones hay en su corazón Aunque su odio se cubra con disimulo Su maldad será descubierta en la congregación Dios descubrirá y juzgará al rencoroso Aquí o en la vida venidera Dios castiga el rencor por supuesto De los que no son cristianos en esta vida Y al final en el infierno eterno El cristiano también El cristiano rencoroso lo va a castigar sin duda alguna Porque lo ama, lo tiene que disciplinar Como disciplina el rencor en el cristiano Le quita la paz, le quita el gozo Le quita la comunión Le manda enfermedades también Y puede ser que aún le mande hasta la muerte misma Como a los corintios O como a Ananias y Zafira también Dios castiga mucho el rencor Pues es enojo, es ira Lo contrario a su naturaleza Dios es amor Tiene que estar contra el rencor Esto nos lleva al siguiente punto Para deshacerte del rencor Tienes que cultivar diligentemente las virtudes opuestas Lo opuesto al rencor es el amor Leímos en Levítico 19 No te vengarás Ni guardar rencor a los hijos de tu pueblo Si no amarás a tu prójimo Como a ti mismo Y aprendimos 1 Corintios 13 El amor no se irrita No guarda rencor Y eso es lo que tenemos que hacer Para deshacernos del rencor Tenemos que aprender y cultivar la virtud Del amor agape Ese amor de Dios que Ama, quiere a la otra persona ¿Por qué? ¿Por conveniencia? No ¿Por qué? ¿Vamos a ganar algo? No La amamos porque la amamos Y vamos a dar todo Vamos a ayudarla Vamos a sacrificar hasta la vida Por ella Dios se trata el amor Que todo lo sufre Todo lo cree Todo lo espera Y te va a ayudar mucho Te va a ayudar mucho Esto de las virtudes opuestas Si tú cultivas la virtud de la humildad Porque la humildad cristiana Nos va a llevar a negarnos a nosotros mismos La humildad cristiana Nos va a llevar a negarnos nuestros derechos Tanto hablamos de nuestros derechos Nos va a llevar a negar esos derechos La virtud cristiana de la humildad Nos lleva a considerar a los demás Como superiores a nosotros mismos ¿Qué me hizo esto? ¿Qué me hizo el otro? Es superior a mí No importa Yo soy No merezco Nos va a llevar la humildad a Pensar Yo necesito de esa persona Va a matar esa soberbia y ese orgullo Ah, ay ni modo Ahí se va Que no me hable Que no me hable ¿Qué me importa? No La humildad es Yo necesito de los demás Son hermanos en Cristo Entonces tenemos que cultivar Tenemos que progresar en esas virtudes El amor y la humildad sobre todo Número 5 Para deshacer del rencor Tienes que aprender a perdonar Como Cristo nos perdonó Vamos a Efesios 5 En sus Biblias Efesios, perdón, capítulo 4 Los últimos versículos Ya casi para el 5 Versículos 31 y 32 Efesios, capítulo 4 El versículo 31 y 32 Efesios, capítulo 4 El versículo 31 y 32 Nos dice el apóstol Quítense de vosotros toda amargura Todo enojo, toda ira Ahí está nuestro contexto Quítense de vosotros toda amargura Enojo, ira, gritería y maledicencia Y toda malicia Antes sed benignos unos con otros Misericordiosos Perdonándonos unos a otros Como Dios también os perdonó a vosotros En Cristo Saben, Dios no tiene ningún rencor Contra nosotros Ningún rencor contra nosotros Tanto que pecamos contra Él Tanto que fuimos ingratos Y secos en nuestra cristiandad Y incrédulos realmente Fuimos y somos todavía Pero saben qué Él no nos guarda rencor Al arrepentirnos Al creer en los méritos de Cristo Su Hijo Dios nos perdonó Y olvida totalmente Nuestras maldades Las entierra en lo profundo Del mar Como dice el profeta Y así tú debes de hacer lo mismo Perdona a tu hermano A tu esposo A tu hijo A tu esposa A tu suegro A tu vecino Que no te dio raíz El hermano Tiburcio Ahí te vio en el centro La parada de camiones ¿Estás seguro que te vio? Ni siquiera te saludó Menos te ofreció raíz Perdónalo Perdónalo Porque Dios te ha perdonado De adulterios a ti Dios te ha perdonado De fraude De mentiras Dios te ha perdonado Cosas peores Perdónalo Que no te dio raíz A Río Bonito Perdónalo Que no te ofreció Otra tostada Ahí era la última pieza Del pastel en el convivio Tú la querías Decía tu nombre El pastel Y ahí vas tú Y el hermano se la comió Y hay un punto aquí hermano De considera las simplezas A lo último De esta vida Que te están separando Y creando ese cáncer Y ese rencor Cuando Dios te ha perdonado Tanto 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 Oye Paco Espérate Espérate Pero El hermano Tiburcio Tampoco me habla a mí ¿Sabes? Nunca me ha pedido perdón Porque me pisó Me pisó en el mero callo Nunca me pidió perdón Vamos al siguiente punto Vamos al siguiente punto Número seis Para deshacerte del rencor Tienes que obedecer al Señor Y valientemente Seguir el proceso de reconciliación Para deshacerte del rencor Contra el hermano Tiburcio Tienes que obedecer al Señor Y valientemente Seguir el proceso de reconciliación Muchos cristianos Tienen rencores Por años Y al último Es por pura cobardía Pereza Son negligentes Porque Desobedecen al Señor Y nos siguen el proceso De Mateo 18 Nos da un proceso Ahí de reconciliación El Señor Nos dice Primero Si tienes algún problema Hay algún pecado Una ofensa Ve con tu hermano en privado Habla con él en privado Y si no resuelve eso Si no se arregla Entonces ve con los testigos Habla con tu hermano Si no se arregla así Entonces Bueno ya lleva el caso A la iglesia Si alguien pecó contra ti Sigue ese proceso Y si el hermano se arrepiente Ay hermano Es que ese día Fíjate que fui Al optometrista Y me pusieron unas gotas En los ojos Y yo no veía nada No te vi Perdóname No te vi De veras Ah Hermano Perdóname Me comí el pastel Si, si es cierto Te vi que lo ibas a agarrar Yo lo agarré primero Lo siento Perdóname Ya pidió perdón Olvídalo entonces Olvídalo Tienes que seguir Seguir ese proceso Contra a tus padres Contra tus padres Ve con tus padres Habla en privado Tengo esto Desde que tenía Tres, cuatro años de edad Si no se quiere arrepentir Lleva dos testigos Si, si nosotros hermanos Seguimos ese proceso Vamos a resolver eso Y si no Se va a ir acumulando ahí Va a ser peor Para tu familia Y para la iglesia Pero Paco Es que me da vergüenza Es que me da pena Sabes que Paco No es para tanto ¿Cómo que voy a llevar testigos? ¿Cómo que voy a llevarlo a la iglesia? No es para tanto Si siguen los rencores en tu vida Si es para tanto Si causa que el nombre de Dios Sea blasfemado Si es para tanto Si causa fricciones y problemas en la iglesia Si es para tanto Si causa problemas en tu familia Si es para tanto Si causa que no haya comunión En tu matrimonio Con tus hijos Si no hay comunión con el hermano Claro que si es para tanto Lo tienes que hacer Penúltimo lugar Para deshacerte del rencor Te va a ayudar mucho Orar por la otra persona Orar Ruega al Señor Por ella Que Dios la bendiga Que Dios le ayude Que crezca en la gracia Y conocimiento de Cristo Es muy difícil Realmente para mi Es imposible Orar sinceramente Por otra persona Y tener rencores Contra esa persona Porque si tu oras Todos los días Por esa persona Sabes que va a pasar La vas a amar Te vas a preocupar por ella Vas a hablar con ella luego Y vas a preguntar Y lo del pasado No vas a olvidar Porque en la oración Dios te va a unir Va a tener comunión Te va a dar esa comunión Con esa persona En último lugar Para deshacerte del rencor El peor de los rencores El rencor contra Dios Tienes que confiar En la sabiduría de Dios Tienes que confiar En sus promesas Que todo lo hace Para tu bienestar Y para su gloria El peor de los rencores El que nos afecta más El rencor contra Dios Ahí está Algo que No sucedió Algo que no nos dio Algo que está sucediendo Y nos está angustiando tanto Y pensamos Dios A lo mejor Es inconsciente esto Está en el corazón Y es Déjame decirte Tú no sabes el pasado Tú no sabes todo el pasado Tú no sabes todo el presente Tú no sabes el futuro Dios sí Dios sí Tú no sabes Que es lo mejor para ti Es más El apóstol San Pablo No dice No sabemos ni cómo orar Tú no sabes Que es lo mejor para ti Tú no sabes Que es lo mejor Para tu familia En el futuro Tú no sabes Que es lo mejor Para la iglesia Dios sí sabe Tienes que confiar Que Dios es mucho más Sabio que tú Y mucho más misericordioso Que tú Definitivamente Por supuesto Y también Tienes que reconocer Que realmente Dios no te ha pagado Conforme merece tu pecado Porque lo último Que nos da una enfermedad Crónica Que nos quita eso Que es eso En comparación Con lo que merecemos Realmente Y tienes que meditar En sus promesas Tanto que Grábatelas en tu corazón Para que las apliques De verdad Aprender Que realmente Romanos 8 28 Es verdad Es verdad Romanos 8 28 Y aprender Y aprender Sobre todo Que la vida No se trata De tu deseo Tu placer Tu prosperidad La vida No se trata De tu salud A lo último La vida No se trata De tus planes O tu visión Se trata De los planes Y la visión De Dios Se trata De la gloria De Dios Nuestro deleite En Él Y como Le vamos A glorificar Por toda La eternidad A lo último De eso Se trata La vida Y los planes De Dios En su visión Él lo está Haciendo Conforme a su Voluntad Perfecto Y el consejo Eterno Que ahorita No lo vemos Tal vez Y nos duele Tal vez Y no lo podemos Creer Pero vea La cruz Vea El Golgota Piensa En los discípulos Como es que es El Mesías Crucificado Porque permite Dios Y la escupieron Y lo azotaron Como es posible Esto Dios Por que Haces esto No se estaban Dando cuenta No reconocieron Por supuesto En la sabiduría Eterna de Dios En su misericordia La cruz Nos demuestra Que Dios Es Dios Y hace todo Perfecto Para su gloria Quiero que este sermón Sea super práctico Entonces pensé En hacer una lista De las personas Que tienen rencores En esta iglesia Voy a ser super práctico Voy a mencionar Nombres de personas Contra otras personas Hermanos Contra otros hermanos Que yo sé Y voy a empezar La lista En el orden alfabético Voy a comenzar Por apellidos Comenzando con la letra A Y terminando Creo que con la letra T ¿Hay un Valenzuela aquí? Primero La verdad es que En esa lista Estamos todos Estamos todos Tenemos enojos Raíces de amargura Rencores Contra otras personas Aún hermanos Hay que confesar eso hermanos Hay que confesar Hay que deshacernos Rogarle al Señor Que nos lave Por los méritos de Cristo Pero recordemos A lo último hermanos Que Si Dios nos juzgara Por nuestros rencores Todos estuviéramos En el infierno Pero es por su gracia Por su misericordia Que Él nos perdona en Cristo Él nos va a recibir No por nuestra perfección Él nos va a recibir Por la vida Perfecta De Cristo Y Él nos va a ayudar Como cristianos Él nos ayuda Y nos enseña A ser mansos Y humildes de corazón Oremos a Él Busquémosle a Él Aprendamos de Él Sigamos su ejemplo San Pedro nos escribe Pues para esto Fuisteis llamados Porque también Cristo padeció Por nosotros Dejándonos ejemplo Para que sigáis Sus pisadas El cual no hizo pecado Ni se halló engaño En su boca Quien cuando le maldecían No respondía Con maldición Cuando padecía No amenazaba Sino encomendaba La causa Al que juzga justamente Quien llevó Él mismo Nuestros pecados En su cuerpo Sobre el madero Para que nosotros Estando muertos A los pecados Vivamos a la justicia Y por cuya herida Fuisteis sanados Porque vosotros Serías como ovejas Descarriadas Pero ahora habéis vuelto Al pastor Y obispo De vuestras almas Así sea Oremos ¡Gracias! ¡Gracias!